A ver, cuando una marca ofrece un producto o un servicio nuevo o alguna especie de pack, por así decirlo, que incluya un dispositivo asociado a algún servicio extra, se entiende que la marca o la empresa que está ofreciendo este servicio tiene que tener algún ingreso, tiene que tener algún porcentaje de ganancia, pero esto también se supone debería estar pensado para que a las personas que tú le estás ofreciendo este pack entre producto y servicio también se vea beneficiado y también sea un tema atractivo para que estas personas estén comprando tu producto, tu servicio y tú en el fondo ganes reconocimiento, ganes dinero por conceptos de ganancia, ganes renombre, te promocionen, entre otras cosas más. Pero yo no sé qué es lo que tiene en la cabeza la gente de HP realmente. Aquí realmente hace falta un tema importante, un retoque bastante importante en el área de marketing porque hemos conocido aquí el nuevo servicio que están lanzando en estos momentos solo para Estados Unidos que es el famoso HP All In Plan, o en inglés HP All In Plan, el cual no se ve en un comienzo tan malo. O sea, vamos aquí, ustedes pueden revisar aquí después la página web de HP. Te estarían ofreciendo tres dispositivos, tres impresoras con un porcentaje de cobro mensual. Consistiría, por ejemplo, en la HP Envy con un costo mensual de 7 dólares mensuales, ya de donde evidentemente el pack aquí de promoción sería que tú no pagarás nada por llevarte esta impresora. Tú simplemente pagas 7 dólares mensuales, te entregan la impresora con un soporte 24-7, con un técnico a disposición en caso de algún desperfecto o alguna falla y con un stock de recargas ilimitado de tinta. Sabemos que muchos fabricantes evitaron el tema de, por ejemplo, rellenar los cartridge o utilizar, por ejemplo, cartridge alternativo, ¿cierto? Eso ha sido una batalla que se ha llevado en el mundo de la impresora desde hace bastante tiempo. Por lo cual, el hecho de decir, oye, mira, pagar 7 dólares mensuales y resulta que yo no tengo ningún límite en temas de cartridge y además voy pagando la impresora con esta suscripción, por así decirlo. Oye, no parece tan descabellado. Y si tú vas viendo el resto de los otros modelos, tenemos el HP Envy Inspired que paga un poquito más y ya estás llevando a lo mejor una impresora un poquito más avanzada y para qué decir la Office Jet Pro, ¿ya? O sea, pagas 13 dólares mensuales y date cuenta que tiene un montón de cosas que son, evidentemente, mucho más potentes que los otros dos modelos anteriores. O sea, de principio esto no se ve nada raro, no tiene ninguna cosa sospechosa, ni tema tránsfugo, o sea, hasta se ve conveniente. Pero al momento, por ejemplo, de ir revisando en detalle, aquí lo que va mostrando la página, tiene su pequeña trampa. Y es justamente cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a hacer una customización, una mejora aquí con respecto al plan. Y aquí te podemos ver que existen ciertas restricciones. Voy a desplazarme aquí. Me voy a trasladar aquí un poquito para que ustedes puedan ver. Ya, aquí existe la restricción. Aquí está la trampa. Donde ustedes pueden darse cuenta, aquí podemos escoger el tipo de color de la impresora. ¿Ya? Si queremos la Inspire, la Office Jet Pro, ¿cierto? Aquí podemos seleccionar el tipo de impresora que queramos. Pero aquí está justamente la trampa. ¿Cuántas son las páginas que voy a imprimir por mes? Es un chiste. Es un chiste, HP. O sea, me pone como un tope máximo por esos 7 dólares mensuales que yo tengo que imprimir como máximo 20 páginas al mes. Y ahí dice ahí. O sea, no es que la impresora tenga esa capacidad. O sea, porque uno podría decir PPM, páginas por minuto. No, no, no. Ahí está clarito. Páginas por mes. O sea, la impresora siempre va a estar conectada a internet y va a estar dando la información HP para saber, por ejemplo, cuántos son los niveles de tinta en tu impresora, si estás falto de hoja, si necesitas soporte. En eso nada hay que decir. Pero también va a estar atento a lo que es el conteo de página que tiene. O sea, si tú te excedes, hay un feed, hay un cobro extra por excederte de las 20 páginas contratadas de tu pago mensual. O sea, si tú aquí tienes, por ejemplo, te excediste, imprimiste 10 hojas más, eso tiene un valor agregado que va a ser agregado a ese monto mensual fijo que tú tienes por haber contratado esta suscripción. Por ejemplo, en el ocasional son 50 páginas al mes y son 9 dólares. Y en moderado, moderado, compadre. 100 páginas al mes por 11 dólares. O sea, ¿a quién se le ocurre esto, loco? ¿A quién se le ocurre eso? Para eso te sale más a cuenta comprarte una impresora y hacer el mismo procedimiento siempre. Comprar los cartridge, comprar las tintas aparte y te olvidás de todo esto. O sea, y lo peor de todo está por venir porque esto es solo un aparto. O sea, tú decís, oye, ¿a quién se le ocurre entregar un servicio así de negligente y de descabellado? Y lo peor está por verse. Porque si tú, aquí en la parte final, aquí justo dices, ¿qué pasa si yo cancelo mis planes? O sea, tú tienes un plazo de aproximadamente entre 12 a 15 días. Entonces tú puedes cancelar el plan. Me voy a trasladar ahora, me voy a ubicar a este otro lado de la pantalla para que puedan verla bien. O sea, si tú aquí tienes entre 12 y 15 días para ya decir, no, cancelo, no me gustó, no me siento conforme con el servicio. Pero si no lo haces y pasaron los 30 días de prueba, de trial que te dan, automáticamente te meten en un contrato de dos años, compadre. Dos años automáticamente pagando esta tasa mensual bajo esas condiciones. Y si tú te quieres salir dentro de ese periodo de dos años, adivina qué. Te cobran una multa por romper ese contrato. Así que realmente yo no veo aquí cuál es el beneficio que se le estaría entregando a los usuarios por parte de HP. Y si esto es una estrategia realmente como para capturar o volver a reencantar a los usuarios de HP con la marca, amigos de HP, créanme que esto para nada, para nada va a hacer que ustedes reconquisten o traigan de vuelta a muchas personas que se le han ido en este último tiempo. Esto es horrible. Menos mal que se está implementando a nivel de Estados Unidos. Vamos a ver cómo lo resulta a los gringos. Pero aquí en cuanto a lo que es Latinoamérica, esto es nefasto. O sea, sale más conveniente que tú vayas, te compras la impresora, te compras las tintas, te abastezcas de tinta y te desvives de un sistema así de nefasto. ¿Qué opinan ustedes? Dejenlo aquí en la caja de comentarios. Realmente esto va a dejar que hablar para mucho y yo encuentro que es un servicio nefasto que para nada te conviene adquirir una suscripción de esta. ¿Qué opinan ustedes? Dejenlo aquí en la caja de comentarios, amigos. Cuídense y nos vemos en otro video. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete!